Nos acompañan todas las semanas con algún consejo de belleza, con algún lanzamiento, con alguna promoción. Las expertas de peatonal Junín. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana le queríamos comentar los productos de la línea de Revlon. Le queríamos recordar que tenemos bases para todo tipo de piel. Vienen de las de larga duración, vienen para una piel seca, para una piel normala mixta. Vienen las más satinadas, anti-age. También tenemos las que rellenan las líneas de expresiones y deciden si difuminan bien. Tenemos la línea de esmaltes con divertidos colores. Tenemos gran variedad de colores en labiales de distinta textura, líquidos, cremosos, satinados. Le queremos invitar a que se acerquen y que los prueben. También queríamos recordarle que estamos en el mes del niño. Tenemos excelentes promociones de la línea Agatha Ruiz de la Prada. Vienen en estuches para regalar y quedar bien con un obsequio. Tienen el perfume acompañado con distintas variedades. Y les invitamos a que se acerquen y a que lo vean. ¡Suscríbete al canal!